Hola chicos, ¿cómo andan? Entonces acá con un nuevo video para el canal porque vamos a estar viendo una muy pero que muy buena actualización que Roblox por fin sacó. Así es chicos, espero que les guste un montón este video. Si así, si les gusta, recuerden suscribirse a dejar su pedazo de like y también vamos a ver una cosa que subí en el canal, pero ya lo arreglaron en el día de hoy. Así que, dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con la cosa que arreglaron que en el día de hoy subí al canal, que básicamente era del evento de Bitland, que básicamente mediante un bug podíamos conseguir por 3 Robux un item que en realidad valía 85 Robux. Que es exactamente este item de por acá, esta riñonera que la verdad estaba muy pero que muy buena y el bug ya fue solucionado chicos. Como saben lo subí en el canal, es este video de por acá, si quieren saber cómo era el bug lo pueden ir a ver, pero bueno lamentablemente ya lo solucionaron y esto ya no se puede hacer. Ahora cuando compramos ese item de 3 Robux nos van a dar esta camisa de por acá. Como pueden ver estamos acá en la sección de colores de Roblox en móvil y ahora lo que vamos a hacer es darle click acá en advanced chicos. Y lo que va a pasar es que se va a desplegar toda esta nueva sección de por acá, básicamente lo actualizaron como si estuviéramos en una PC en donde podemos cambiar respectivamente el color de la cabeza, del torso, de los brazos y también de las piernas. Chicos esto es algo que antes no existía en móvil y si o si tendrías que tener una PC, pero por fin lo hicieron en Roblox y es una actualización que les gustó muchísimo a la comunidad. Porque siempre, bueno básicamente todos los que eran de móvil no podían cambiarse el color de sus brazos si querían, sino que simplemente se les cambiaba el color completamente del cuerpo. No podían seleccionar que querían cambiarse, si los brazos, si las piernas, si solo la cabeza, así que por eso es una muy buena actualización. Así que diganme ustedes si son de móvil chicos que les pareció esta nueva actualización que sacó Roblox. La verdad que está bastante buena, los que eran de PC obviamente ya tenemos esto. Si nos venimos por acá en body y le damos a skin tone, como pueden ver le damos a advanced y ya nos aparece esto desde siempre. Y bueno ahora esto lo podemos hacer desde móvil. Así que nada chicos esto fue todo por el video y espero que les haya gustado un montón. Si así recuerden suscribirse, dejar su puesto de like, compartir el video con sus amigos, comenten en los comentarios obviamente. Y ahora si nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.